Nosotros sí estamos considerando seriamente parar el sistema. ¿Por qué? Porque no podemos seguir operando si estamos perdiendo dinero. Cada día que pasa estamos perdiendo entre 3 mil y 4 mil dólares, porque se nos están cayendo las ventas. Multiplique 12 mil pasajeros por mediodía a 33 centavos, estamos hablando de aproximadamente 3, 4 mil dólares solo de ingresos. Y un 15% más de combustible, que no usamos el combustible tradicional, usamos un combustible de... El que tiene menos plomo, ¿verdad? Claro, y si es menos azufre, podemos demandar al Estado. Porque tenemos un sistema, hemos confiado en un sistema, nos han hecho una concesión de transporte, nos han dicho que estas son las condiciones que ustedes tienen que tener de inversión. ¿Concesión? Dice la Corte que no. No, así se llama. Contrato de concesión para la prestación de servicio público de transporte colectivo de pasajeros. Gracias. Gracias.